Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Y así largamos, iniciamos esta nueva semana, así que deseamos que hayan comenzado de la mejor forma esta nueva semana que ya nos encamina a la mitad del sexto mes de este año, el mes de junio. Pero siempre vamos listos día a día a día, así que de esta forma nosotros vamos a repasar muchos aspectos informativos, pero para que eso suceda, buenas noches. Buenas noches, Serena. Buenas noches para todos ustedes, para todo el equipo que está trabajando intensamente del otro lado para poder hacer posible este nuevo episodio de esta nueva semana en Noticias en HD. Allí vemos a él y vemos a Fede, vemos a Juan, todo un super equipo. Y también el que estuvo que andar por las calles de la ciudad hoy con temperaturas muy bajas desde el fin de semana. Se ha instalado ya el invierno, se ha adelantado y ya se sienten las temperaturas bajo cero grados en la ciudad de Venado Tuerto también. Pero la información traerá su calorcito también con la concreción de muchas presentaciones de listas, la campaña que inicia rumbo al próximo mes, porque destacaba, Serena, que estamos en mitad casi de mes. Y lo cierto es que también estamos muy próximos, muy próximos para recibir las primeras elecciones de al menos cuatro oportunidades que tendremos. Bueno, faltan días nada más para que esto suceda. Así es, y nosotros también los saludamos a ustedes, les agradecemos por acompañar a Albert TV a través de sus diferentes propuestas y en este caso actualmente de una forma especial a quienes nos acompañan a través de Noticias en HD con las diferentes plataformas que nos permiten llegar hasta ustedes. Y por supuesto también en vivo en Facebook, que allí queda plasmado y luego podés revivir este resumen de noticias que compartiremos hasta las 22 y que inicia, si te parece, Emma, como siempre. Ay, que yo ya no sé si es mejor escucharlo o no escucharlo, enterarse o no, pero los datos del tiempo. Los datos del tiempo. Bueno, vamos con los datos del tiempo. Cinco grados ahora en la ciudad de Venado Tuerto, siete décimas, muy baja por cierto. La humedad, 67 por ciento. La presión atmosférica, 1019.2 hectopascales. El cielo despejado, estuvo linda la terrecita. La terrecita estuvo, el solcito estuvo presente. Sí, el sol estuvo presente todo el día y creo que le debemos agradecer muchísimo que haya estado porque si hubiéramos tenido estas temperaturas, estas sensaciones térmicas, nublado y con más viento, creo que quedábamos súper duritos exactamente. Podría llegar la nieve, ¿qué dices usted? Bueno. Mucha gente dice, si sigue haciendo este frío, claro, empiezan las especulaciones. Va a nevar, dicen. Va a nevar. Bueno, vamos a ver, Malargue, Mendoza hoy con la más baja de todas, menos siete grados, sensación térmica, diez grados, bajo cero, siguió después Neuquén. Y medio país con alerta amarillo por las temperaturas bajas. Y Venado Tuerto, Santa Fe también incluido en esto, temperaturas muy baja con heladas, las primeras de ellas que se han concretado hoy. Para el martes observamos un grado bajo cero, seguimos todavía con esta temperatura por lo bajo, una máxima de doce grados, podría aparecer nuevamente el cielo despejado, el solcito durante el transcurso de las primeras horas de la tarde, lo cual nos permitiría disfrutar un poquito de lo lindo que tiene también el invierno en esta temporada. Bueno, no sucedería lo mismo para el miércoles, que tendríamos una mínima de, ¿cuánto tenemos ahí?, 11 grados, una máxima de trece, ¿sí? Y el jueves mínima de un grado nada más, no, 11, un grado nada más para el miércoles, el jueves un grado. Creo que es un grado bajo cero, porque bueno, justo todos los teles que tenemos aquí, un grado bajo cero nos confirma nuestro compañero Fede desde Controles. Y el jueves se mantiene lo mismo nada más que aparece la rayita, desaparece la rayita. Desaparece la rayita, exactamente, y comienza a aumentar. Podemos decir que después en adelante tendremos una máxima que puede llegar de quince a dieciocho grados, lo cual nos va a permitir disfrutar un poquito más de una temperatura un poco más elevada. Sobre el final vamos a estar actualizando, por supuesto que es noticia esto a nivel país, la temperatura ha bajado muchísimo en este inicio de semana, por eso proyectémonos a ver qué pasa en el Día del Padre, a ver qué pasa en el fin de semana largo que será el próximo lunes y martes. Es verdad. Bueno, sobre el final lo vamos a estar hablando. Y el día sábado también, que forma parte del fin de largo, simplemente que para muchos no lo notan porque es un sábado. Quienes trabajamos los sábados sí notamos ahí cierta diferencia. Muy bien. Pero nosotros vamos a seguir avanzando con la información y si te parece, Emma, ya nos vamos hacia la ciudad capital de nuestra provincia de Santa Fe, porque del otro lado, como habitualmente dice presente, está el periodista Agustín Vicio. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos allí. Bueno, buen comienzo de semana, buen lunes. Muchas gracias. Igualmente, Agustín, ¿cómo comenzó la ciudad capital de Santa Fe? Muy fría, la verdad. Estaba escuchando recién los pronósticos que quedaban para allí. Bueno, obviamente tienen un poquito de grados menos que aquí en la capital provincial, pero aquí hoy la verdad que amanecimos con una jornada sumamente fría, más que fresca, fría ya. Pareciera que nos salteamos el otoño. Bueno, muchas heladas en lo que es la ciudad de Santa Fe y la región del área metropolitana. Así que, bueno, una jornada que comenzó con una temperatura cercana a los 0 grados, dependiendo del lugar donde uno vaya mirando. Pero la verdad que se siente mucho un frío húmedo. La verdad que empieza a notarse la cercanía con el invierno. Así que, bueno, nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco a estas nuevas temperaturas. Y también, obviamente, hay informaciones que ya nos acostumbran para este tiempo y algunas otras que van surgiendo en el día a día de esta actualidad. ¿Por dónde comenzamos hoy, Abus? Exactamente. Bueno, venimos hablando largo y tendido acerca de lo que tiene que ver con el calendario electoral y las diferentes fechas que se van cumpliendo. Y hoy fue una jornada donde hubo novedades porque se presentaron lo que son las listas oficializadas. Ahora habrá tiempo para que se realicen algunas observaciones. Pero hoy se dieron a conocer lo que serían, en principio, las boletas que tendremos en los Vox para votar el 16 de julio. Allí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, la boleta de los precandidatos y precandidatas para la gobernación. Estamos viendo cómo quedarían, en principio, todos los candidatos que van a estar presentes justamente para estas primarias abiertas que tendrán lugar el 16 de julio. Y hoy el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Ayala, brindó algunas precisiones acerca de lo que serán estos comicios. Se van a imprimir cerca de 30 millones de boletas para estas primarias que van a estar repartidas en toda la provincia. A su vez también hay que sumarle lo que son los talonarios complementarios para los electores extranjeros y procesados. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es la lista, la boleta, perdón, de los diputados y diputadas. Una de las boletas que es de las más grandes que vamos a tener en el Vox. Los diputados van a estar rondando seguramente lo que va a ser un papel de A3, en este sentido, es de los más grandes, en conjunto con los precandidatos para el Consejo de la Ciudad Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Galvez, por la cantidad justamente de aspirantes a estos cargos. Más allá de esto, bueno, decíamos que hoy se presentaron estas boletas, ahora las agrupaciones políticas tienen un plazo de 48 horas para proponer alguna modificación, cambio o corrección dentro de lo que son justamente estas boletas. Y el día viernes 16 será una jornada también clave porque se entregará finalmente los modelos oficiales de las boletas a utilizar. A su vez también se entregarán los padrones definitivos con los lugares de elección y mesa donde votará cada uno de los electores y electoras y también se designará las autoridades de mesa. Por otra parte, se comenzará de manera oficial este viernes 16 de junio la campaña electoral, así que de a poco nos vamos metiendo en lo que es ya esta elección. Paso que va calentando motores en cada uno de los lugares de nuestra provincia y ya poquito a poquito vamos acercándonos a las fechas oficiales. Así que este es un poco el panorama que estamos viviendo ya aquí en la capital provincial, donde la noticia no es solamente respecto a la ciudad, sino para toda la provincia en términos electorales. Agustín, consultarle también en referente a los electores. El voto joven, entonces, ya está. ¿Quedó pico para la provincia de Santa Fe? Vos sabés que no se escuchó la pregunta, es muy bajito, escuché. Claro. Si me podés repetir. Es perfecto. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Ahora sí, bueno. Te quería consultar en base a los electores. Agustín, primero saludarte. Buenas noches. Si el voto joven está confirmado, sabemos que no es obligatorio, por supuesto, pero esto representa también gran parte de la población santafesina. ¿Ya está confirmado esto? ¿No hay marcha atrás? ¿Van a votar para dejarlo en claro? Todavía no está 100% confirmado. Todavía quedan algunos caminos posibles que pueden continuar quienes intentaron impugnar y que recibieron el rechazo por parte del tribunal electoral. En este caso, pueden continuar con lo que es uno de los caminos posibles, por ejemplo, recurrir a la Corte Suprema, pero hasta el momento no hay novedades respecto a eso. Por el momento, el voto está firme. Decimos por el momento, y es válida la pregunta que realizás, porque quedan, como decíamos, algunos caminos legales para poder rechazar aún esta cuestión electoral. Recordemos que serían, en principio, cerca de 84.000. 84.200 es el conteo que tienen realizado desde el Tribunal Electoral de la provincia, que no es un voto obligatorio, sino que es un voto opcional. Pero por el momento está firme, pero no 100% asegurado. Así que hasta el momento, como decíamos, los caminos y las impugnaciones que se fueron presentando fueron rechazadas, pero aún quedan algunas nuevas posibilidades. Estaremos atentos a eso, pero por el momento, reiteramos, en potencial, el voto joven está firme. Bien, Agustín, también consultarte. En base a la cantidad de autoridades mesas, parte importante también, ¿está la inscripción todavía abierta? Y si se sabe, la remuneración que estarán percibiendo, la organización, la planificación logística, esto también es una parte fundamental para que esto pueda desarrollarse. Mirá, se van a estar dando a conocer, justamente, este viernes, con los detalles. No tengo presente si van a ser cerca de 10.000 pesos, eso lo vamos a chequear, porque se me está confundiendo con la información que dio la Secretaría Electoral de la Nación, pero creo que rondaría más o menos, por ahí, el monto de cada una de las elecciones, dependiendo también si se hace el curso previo o no, si se hace el curso, se aumenta un porcentaje más a lo que es el monto inicial, pero, si no me equivoco, rondaría justamente por esa cifra. Y, de su vez, también este viernes ya se oficializarán lo que son, como decíamos, los padrones, a su vez también las autoridades, y donde va a estar, bueno, justamente votando cada uno de los electores y electoras, así que, seguramente, esta semana tendremos más novedades que les voy a dar poco a poco desde lo que es aquí, de la provincia de Santa Fe. Agustín, se está poniendo también, justamente, vamos a usar esta palabra, que es la pregunta, en debate la posibilidad de generar esto mismo entre los candidatos. ¿Esto se realizaría? ¿Finalmente hay alguna fecha en que podamos ver mayormente los precandidatos a gobernadores debatir? Bueno, es justamente, como decís, un debate interno que están teniendo algunos espacios. En donde más se habla de esta cuestión y en donde más resuena es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, este famoso Frente de Frentes, donde, bueno, fue la precandidata a gobernadora por el Partido Socialista, Mónica Fé, quien, en su momento, mencionó esta posibilidad e invitó, justamente, a debatir a el resto de los precandidatos que tiene, justamente, este Frente. Estamos hablando de Carolina Lozada y Maximiliano Pujaro. ¿Quién es? Pujaro no se manifestó al respecto, pero sí Lozada y dijo que no tendría problema, justamente, de poder debatir e intercambiar opiniones. Habrá que ver qué termina ocurriendo. En su momento se había realizado el debate para lo que fue, por ejemplo, la campaña del 2019. Pero, bueno, tenemos 13 listas. Habrá que ver si se da el debate en este paso o se termina dejando el debate para lo que van a ser las elecciones generales. Recordemos que en la provincia no rige una ley que regule esto, como sí ocurre, por ejemplo, en La Nación, donde está, justamente, avalado y está, justamente, programado por una ley aquí en Santa Fe. Bueno, las veces que se han hecho fue por un acuerdo entre los distintos espacios, organizado en diferentes canales. Así que, bueno, hasta el momento es simplemente una idea. Es una idea de algunos espacios que se está debatiendo, pero no hay nada firme por el momento. Agustín, por otro lado, girando la página, consultarle qué situación están atravesando los trabajadores de peajes que hoy han realizado algunas medidas. Sí, exactamente. Hoy hubo algunas medidas que tuvieron repercusión en todo el territorio santafesino. Están reclamando, justamente, mejoras salariales y laborales. No hubo acuerdo hasta el momento. Es por eso que se levantaron las barreras en gran parte de esta jornada. La negociación continúa. La negociación está, justamente, llevándose a cabo. No hay acuerdo por el momento. Es por eso que se vio, justamente, hoy, esta medida de levantar las barreras durante gran parte de la jornada de hoy. Así que seguiremos también de cerca. Esto que involucra a gran parte de los trabajadores. Por otra parte, ya que estamos mencionando esta medida de fuerza, hay que decir que el día de mañana está todo dado para que no haya transporte público. Recién hablaba con gente de la UTA Regional Santa Fe. Nos decían que hasta el momento no tienen nada oficializado, pero ya el comentario está muy fuerte y esperan simplemente el comunicado oficial interno para ya asegurar de que no va a haber transporte público, más allá de que las noticias se están dando a conocer en diferentes portales. Bueno, es un hecho, prácticamente, que no hubo acuerdo y es un hecho que no van a acatar la conciliación obligatoria en caso de existir, por lo que mañana, martes, no habría transporte público en las diferentes ciudades, ni tampoco lo que es el transporte que une diferentes, también, ciudades intermedio-largo. Así que habrá que esperar que ocurra con esta cuestión, pero ya es prácticamente un hecho, reiteramos, que no va a haber transporte público. Agustín, te dejamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos que nos cediste. Seguramente nos encontraremos con el correo de las horas. Gracias. Quedaremos en contacto seguramente. Buen comienzo de semana para todos allí. Muy bien, Agustín Vicio, desde Santa Fe, desde nuestra capital provincial. Tenemos más información para compartir. El frío llegó así a la ciudad de Santa Fe, el frío llegó a la ciudad de Venado Tuerto, por eso a partir de esto surgen algunas recomendaciones para evitar tristemente algunos episodios que muchas veces se dan por la situación adversa en cuanto a lo climatológico, que lamentablemente muchas veces termina con tragedias. Y no estamos hablando de muchos kilómetros por fuera de la ciudad de Venado Tuerto. Tristemente se han visto estos episodios también aquí en lo local, hasta no hace mucho. Así que hay algunas recomendaciones para tener en cuenta en cuanto a esta problemática que tristemente se da y que afecta cuando hay que tener ciertos cuidados con el monóxido de carbono. Y vamos a puntualizar cuáles son específicamente algunas de estas especiales recomendaciones que nos brindan los profesionales, porque siempre que hablamos de esta problemática nos acercamos al cuartel de bomberos, así son los bomberos quienes son los entendidos en el tema y quienes siempre nos brindan una serie de recomendaciones a los vecinos que tienden muchas veces a sacar de aquel lugar donde ha sido guardado el artefacto, encenderlo directamente, pero esto no es tan así. Hay que tomar ciertas consideraciones y cuidados. Los vamos a informar ya mismo de forma breve y en minutos también tenemos el invitado del día de hoy. En nuestro país hay datos estadísticos y vamos a comenzar con esto. A lo largo de 200 personas al año, por ejemplo, mueren por intoxicación con monóxido de carbono. Bueno, se trata de muertes evitables y son muertes silenciosas, por eso hay que tomar todas las consideraciones pertinentes frente a estas intoxicaciones que son provocadas por el mal uso de estufas a gas, galoventores y cocinas. Además, un gran porcentaje de estas se dan durante épocas invernales. El monóxido de carbono se encuentra en diversos equipamientos utilizados en el día a día de la población y es un enemigo silencioso, así ha sido definido, porque puede acumularse en espacios cerrados causando la intoxicación y hasta incluso la muerte en aquellas personas que permanezcan en esos espacios durante cierto tiempo. ¿Cómo evitarlo? Bueno, asegurarse que la llama de los artefactos, como estamos viendo en imágenes de calefacción y las hornallas de la cocina, sean siempre de color azul. Mantener una ventilación adecuada en el ambiente, considerando el tamaño del lugar, el número de personas y las actividades realizadas. Es importante asegurar una ventilación cruzada, algo que hemos aprendido también durante el transcurso de la pandemia. Hay que abrir puertas, hay que abrir ventanas en todos los lados opuestos para generar esta circulación de aire. En el caso de artefactos a gas, como calefactores y estufas, es fundamental contar con la revisión de un gasista, pero matriculado, para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. También se deben inspeccionar calderas, calefones, válvulas, asegurando una combustión adecuada. Mantener los artefactos lejos de materiales inflamables y asegurarse de que los niños no tengan nunca acceso a ellos. Realizar anualmente una revisión de los conductos de evacuación de gases en hogares con chimeneas, salamandras y estufas a leña. Evitar siempre utilizar braceros, parrillas, garrafas de camping, calentadores, aceroceno, cualquier otro equipo que genere combustión en ambiente cerrado. Los hornos y las hornallas de la cocina tampoco deben utilizarse para calefaccionar. Algo que muchas veces tienen como costumbre, ya que cocinamos, abrimos, levantamos la tapa y dejamos que calefaccione. Considerar la instalación de detectores automáticos de monóxido de carbón en el hogar para detectar la presencia de este car tóxico. No encender motores a combustión como los de auto, grupos electrógenos o motosierras en espacios cerrados como garage o sótanos. En cuanto a los equipos eléctricos, verificar que la red eléctrica esté en condiciones y pueda soportar la potencia de la estufa para evitar cortocircuitos. Algunos de los síntomas que pueden darse justamente por la inhalación de monóxido de carbón, dolor de cabeza, náuseas, mareos, confusión, alteraciones visuales, desmayos, convulsiones, estado de coma. Si aparecen estas complicaciones, hay que inmediatamente comunicarse con los referentes de la salud. Cualquier duda que pueda llegar a generarse cuando se da el encendido de los mismos, es importante comunicarse con bomberos que sabrán orientarnos. En medio de este episodio que recién empieza a darse, todo empieza a encenderse. Empezamos a querer calefaccionar todo, pero hay que tomar los cuidados pertinentes. 420-420, el número de bomberos que seguramente sabrán asesorar frente al paso que tenemos que dar y a la preocupación que tenemos en vez de preocuparnos, ocuparnos en la misma para estar y pasar un buen invierno bien tranquilos y seguros. Y ahora nosotros vamos a girar la página y en este caso nos vamos a ir hacia la localidad de Wilray. Del otro lado está su presidente comunal. Hablamos de Benjamín Gianetti. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Nos vamos a ir hacia el mundo de la salud o hacia la temática de la salud que recuerdo que en alguna entrevista que por ahí algún otro tema nos ha convocado también aprovechábamos a hacer una recorrida por la localidad de Wilray y hacía mención de esta situación en relación a la prestación del servicio de salud pública allí en la localidad. Sí, efectivamente, como mencionabas, a través de productos de diversos problemas es que decidimos solicitar una audiencia con la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano. Nos reunimos la semana pasada. La problemática que teníamos es que nos adeudan, cuando digo nos adeudan, es en santo, ¿no? Desde el mes de febrero los gastos de funcionamiento, imaginate estamos en junio, también hay demoras para cubrir las licencias médicas, es decir, para pagar los reemplazos de ese personal que se toma licencia y también pedirle que intervenga ante la abultada deuda que tiene la obra social PAMI con el santo local que asciende a 6 millones de pesos. Todo este conjunto hace que el santo esté atravesando por una situación económica muy crítica y bueno, la comuna tiene que salir a solventar o a cubrir ese faltante. Nosotros hoy estamos aportando aproximadamente 3 millones de pesos por mes para que el santo pueda funcionar como corresponde. Para que tengan una idea de la demanda y la importancia del santo local, en el último mes, en mayo, se atendieron a 1.100 personas y hubo 30 personas internadas. Es decir, no es un efector de salud más o menor, sino que es el único efector público que hay en la localidad, el único, ya sea público o privado, que tiene camas de internación y además absorbemos la demanda de pueblos vecinos como Wilray y Labordeboi. Entonces, es una situación que la provincia no puede seguir mirando para otro lado. Encontramos una buena recepción por parte de la ministra, tengo que ser sincero en eso, pero bueno, esperamos que las respuestas lleguen pronto, si no, va a quedar simplemente en una buena charla. Ahora lo buscamos. Benjamín, le gusta saludarte. ¿Cuáles son esos argumentos? Porque también estos se replican, tenemos entendido en algunas otras localidades que están sucediendo lo mismo, cuando el Servicio de Salud no puede esperar, ¿no es cierto? Y el presupuesto es abultado todos los días. Sí, nosotros compartimos la reunión con la gente de la comuna de Melincué y de hablar con los otros colegas en la misma realidad que están viviendo todos. Y el argumento oficial es la falta de recursos, cosa que nosotros rechazamos de plano porque la provincia tiene abultados plazos fijos en sus cuentas. Yo creo que es más que nada una falta de gestión o una visión que tuvieron desde el inicio de la gestión de Mar Perotti que fue hacer caja, ahorrar y que las comunas se vayan haciendo cargo de las distintas cuestiones que la provincia iba dejando, es decir, hacer un traspaso de facultades propias de la provincia hacia los gobiernos locales con la problemática que no transferían tampoco los recursos. Nosotros tenemos problemas en hacernos cargo siempre y cuando nos transfieren los recursos. Benjamín, por otro lado... Por otro lado, preguntarte, perdón, ibas a mencionar algo quizás. Sí, brevemente, que nosotros hablamos permanentemente con la gente de la región de salud y bueno, ante la falta de respuestas ya agotamos todas las instancias y la paciencia, por eso decidimos hablar directamente con la máxima autoridad en la cartera de salud y bueno, salteando el nodo porque la verdad que no nos dan respuesta alguna. Por otro lado, preguntarte, más allá de esto, puntualmente, que hoy genera esta expresión quizás un poco con una voz más fuerte, comunicándolo de otra manera, ¿cómo venían previamente en el día a día trabajando? ¿El recurso humano está o también se necesita más de esto? ¿Las herramientas, los elementos, ya sea en el día a día, lo descartable, o las herramientas que brindan la atención en lo cotidiano para poder llevar adelante los diferentes estudios, chequeos? El tema es que esos gastos de funcionamiento son el recupero de distintos gastos que hace el hospital en materiales, en comida para los internados, luz, bueno, todos los gastos propios del funcionamiento de una entidad y la demuestra en lo mismo, hace que el Sanco tenga que sacar de otros recursos, de recursos propios o generados de alguna manera. Fíjate que el Sanco hace bufé para recaudar fondos, hace una rifa, ¿cómo puede ser que un efector de salud de una localidad de 7.000 habitantes tenga que hacer una rifa para cubrir los gastos cuando la provincia le está deudando? Y vos decís, ¿gasta más de lo que la provincia le manda? Bueno, pero ni siquiera está cobrando lo que la provincia, por ley, está obligada. Entonces, hace que se resientan todos los servicios, y bueno, tanto la Comisión de Sanco como la Comisión Comunal no queremos que eso suceda, entonces ponemos los recursos que hay que poner para sostener la atención como corresponde, pero es necesario que la provincia ponga los recursos que tiene que poner y que está deudando. Estamos hablando del mes de febrero, con la inflación que hay, hoy cuando manden esos recursos no se pagan ni la mitad de las cosas que se compraron. Benjamín, sí, eso te iba a consultar, si se iba a actualizar a la hora de la entrega de esta cifra que se está deudando, si lo van a hacer en parte, porque bueno, mes a mes esto se va acrecentando claramente. No sabemos cómo van a instrumentar, no se actualiza, la ministra tomó nota de esta situación y bueno, iba a hacer las gestiones para destrabar los pagos. Esperemos llegar a buen puerto. ¿Se ha dado alguna inversión en equipamiento, en apoyo en cuanto a la infraestructura, desde otro lado, más allá de este presupuesto que necesitan contar o se ha mantenido exactamente igual? No, no se ha mantenido totalmente igual. No hubo ninguna inversión por parte de la provincia, todas las mejores que se hicieron en el banco fue producto del trabajo de la comisión. Benjamín, repreguntarte por otro lado, hoy mi compañero Ema Emanuel, hacía hincapié en que en otras ciudades o pueblos tal vez hay situaciones similares. Incluso aquí, hace algunas semanas atrás, diferentes profesionales de la salud desde diferentes servicios, pero que todos trabajan en el hospital doctor Alejandro Gutiérrez, decidieron, al menos por algunos minutos, exteriorizar, salir puertos afuera del hospital, valga remarcarlo, y visibilizar su situación luego de ser los propios trabajadores quienes pasaron distintas instancias intentando lograr recibir lo propio. ¿Ustedes se han podido poner en contacto con algunos otros profesionales o referentes de otros efectores públicos de salud para intentar en conjunto quizás llegar de alguna otra manera al Ministerio de Salud, para en conjunto intentar obtener esto que es necesario y que es para la comunidad? Sí, como te mencionaba, en la reunión fuimos juntos con las autoridades de la comuna de Melincué, que pasan por la misma situación, y después de que la noticia tomó estado público, nos hemos comunicado con distintas localidades que están pasando por la misma situación. No puntualmente con la gente de Venado, porque es otra el funcionamiento, pero sí con otros zancos de la localidad que están en la misma situación. Me sumo a la pregunta de Reina recién, ¿se han manifestado puertas afuera, los profesionales? ¿Cuál es el ánimo que se genera esta situación que no debe estar ajeno ellos, ¿no es cierto? ¿Conocer cómo están hoy y el esfuerzo importante que están haciendo? Bueno, acá en la localidad es un tema que no solo los trabajadores de la salud, sino también la población en general está con conocimiento. De hecho, se ha formado una comisión de apoyo al sanco con personas independientes y ajenas a la institución. Es decir, en el pueblo se sabe de este abandono de la provincia al sanco local. Benjamín, en este caso, dejando por un momento el tema de la salud, que antes de dejarlo te repregunto, decías que la ministra de Salud, como corresponde en su deber como funcionaria en este área que le toca actualmente, ¿cuál ha sido la fecha quizás que ha establecido para dar alguna respuesta o alguna acción que es en síntesis lo que se necesita? No, no, no hay una fecha establecida. Dijo que iba a ser un gestor correspondiente para ver si se podía destrabar esta situación. Bueno, a la fecha no hubo ninguna modificación, pero bueno, es muy breve también. Esperamos que tampoco se dilate mucho la resolución favorable, si es que la hay, lógicamente. Por otro lado, aprovechamos a preguntarte, en este caso estamos en un año electoral. ¿Cómo se proyecta, en este caso, tu desafío para la localidad de Wilrey? Bueno, nosotros, junto a todo el equipo de trabajo, decidimos presentarnos por un nuevo periodo al frente de la comuna. Creemos que hemos hecho mucho. Con solo recorrer el pueblo se pueden ver las mejoras, mejoras no solo en obra pública, sino también en actividad, en prestación de servicios, en creaciones de distintas áreas para atender las distintas demandas, llámese área de la mujer, llámese área de la discapacidad, el trabajo, bueno, en cultura, el desarrollo social. La verdad que si nosotros, lo que repetimos incansablemente, si comparamos cómo estaba Wilrey en el 2017, que fue el año que nos tocó asumir, y cómo está Wilrey hoy, yo creo que no hay vecino que no reconozca que estamos mucho mejor y nosotros queremos asegurar este camino, esta senda de crecimiento, queremos consolidarlo por dos años más, no queremos volver atrás, no queremos volver al pasado, ese pueblo estaba abandonado, que estaba sucio, que la comuna tenía dificultades económicas, no queremos volver a pasar por eso porque costó muchísimo sacrificio ponernos de pie, así que estamos trabajando con muchísima energía, con muchísima fuerza para obtener un nuevo triunfo al frente de la comuna, así que con garra, con energía, con fuerza, las ganas no se han disminuido, así que con mucho optimismo creo que vamos a tener un gran triunfo. Frente a este panorama, Benjamín, alentador, importante de avance que están viviendo, ¿cuáles son entonces las proyecciones, los desafíos, las promesas de aquí a los próximos dos años? Bueno, la obra más importante que tenemos pendiente, que ya hemos elaborado el proyecto, ya hemos comprado un terreno donde se van a instalar la planta de tratamiento y donde el proyecto, como te decía, está presentado y está siendo evaluado por los técnicos de Lenosa, es poder firmar y comenzar definitivamente la obra de cloacas en nuestra localidad. Tenemos mucha expectativa de que eso pueda ocurrir y después tenemos lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, mejorado en las calles, asfalto, tenemos cordón puneta, tenemos proyectos de hormigón, tenemos un programa muy importante que se llama Mi Primer Terreno, que se está dando en otras localidades, como Benatuerto, Villanáñez también, para que tengas una magnitud. Nosotros somos una comunidad de 7.000 habitantes y hemos comprado, porque la comuna tuvo que comprar, porque no teníamos terrenos ociosos, impusimos a el sorteo y posterior venta alrededor de más de 150 lotes sociales, para que tengan una idea, esto se fue haciendo en distintas etapas, los lotes de la primera etapa hoy están pagando una cuota fija y en peso mensual de 3.600 pesos, muy subsidiado, para que toda la familia, con un poco de esfuerzo, pueda tener que acceder a la tierra, profundizar ese terreno. Y bueno, la apuesta más importante es que estamos trabajando para que Maximiliano Cullaro sea el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, tener un gobernador de nuestra zona, de nuestra región, que tenga una mirada firme para nuestro departamento, para el sur, para poder mejorar, no solo en lo interno de nuestra localidad, sino también en nuestra región, las rutas, la cuestión energética, nosotros tenemos una línea que nos abastece, que viene de carreras, que está prácticamente obsoleta, que se construyó hace 50, 60 años, y se quiere erradicar una empresa en el pueblo, nosotros no podemos darle energía, es decir, tener una mirada un poquito más allá de las barreras, o la tranquera del pueblo, sino un poco superador, y todo eso hace que, en definitiva, después termine generando crecimiento en el pueblo, el pueblo no crece, sino tiene la obra de infraestructura básica, Huirre, por suerte, tiene agua potable en toda la localidad, el sistema eléctrico interno en la localidad es muy bueno, tenemos la falencia de la provisión, como te mencionaba, tenemos gas natural en prácticamente el 70% de la población, estamos haciendo las ampliaciones correspondientes para poder llegar al 100% de la misma, y bueno, nos estarían faltando las cloacas para poder brindarle todos los servicios básicos a nuestra comunidad, tenemos en la mayoría del pueblo Cordón Muneta, en un 60, 70% hormigón o afato en las calles, en el resto tenemos un mejorado en buen estado, así que la verdad que es un pueblo que estamos en infraestructura muy bien, pero nos faltan esas dos reobritas que es necesario la decisión política que lleguen, y bueno, con un amigo en el gobierno la verdad que se facilitaría muchísimo. Benjamín, por otro lado, preguntarte allí localmente, ¿tu propuesta es la única lista o quizás hay alguna otra posibilidad de elección? Bueno, tenemos una lista que se presenta por la oposición, los dos frentes, el nuestro que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, tiene una lista única que es la mía, y el partido justicialista tiene también una lista, así que vamos los dos con lista única. Bien, Benjamín, ¿algo más que quieras agregar desde tu localidad? No, ahora simplemente recalcaré eso, que nosotros le pedimos a la gente en este proceso electoral que haga un poco de memoria, que evalúe cómo estaba el pueblo, que evalúe cómo está hoy, y que sería muy importante no solo para nosotros, sino también para nuestra región, que un hombre de aquí, de nuestro departamento, como Máximo Chepullaro, pueda ser el próximo gobernador de Santa Fe, así que dejar de lado un poco las banderías políticas y poner en primer lugar el interés o el beneficio de nuestra región. Gracias Benjamín, buenas noches, hasta pronto. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Así pasaba Benjamín Gianetti, en este caso presidente comunal de la localidad de Wilray. Nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos porque hay mucho más. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIRSIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada. Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Si sos cantor músico o bailarín VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462 66 7700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports estamos donde vos quieres estar. la liga más importante no importa que no sea comida si quieres llamar la suerte poné tu jugada de Kini más 1500 millones. Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto Solicitamos la actualización de Billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción queremos que sea ley Oscar Martínez diputado de Santa Fe Ver TV la mejor programación lunes a viernes a las 14 novelas que hicieron historia a las 15 de la A a la Z a las 18 la ruta del fútbol Ver TV la programación que elige Venado y la región Ver TV la mejor programación lunes a las 20 fuera de agenda 20 30 noticias en HD a las 22 agenda deportiva Ver TV la programación que elige Venado y la región cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credicop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credicop elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria y tenemos definición del sub 20 de la copa que se jugó aquí fue sede nuestro país de la misma y se quedó cerquita pocos kilómetros de Argentina Argentina que alcanzó hasta los octavos y ahí se quedó pero bueno estamos a pocos kilómetros es más nos unen casi los colores Uruguay derrotó Italia y se consagró campeón del mundial sub 20 disputado nuestro país es la noticia del fin de semana el nuevo campeón del mundial sub 20 con lágrimas en los ojos los jugadores de la Celeste derrotó a Italia por 1 a 0 y alcanzó el título de la categoría por primera vez en la historia en el torneo disputado en Argentina con un gol de Luciano Rodríguez sobre el final el elenco sudamericano se impuso entonces ante los europeos el estadio estaba colmado por más de 50.000 espectadores muchos de ellos arribaron sobre la hora y con un campo de juego en pésimas condiciones hay que decirlo los chicos uruguayos igual desataron su locura sobre el final del juego y se emocionaron hasta las lágrimas habían perdido dos finales en la categoría la primera fue en 1997 ante Argentina en una selección que estaba integrada por Lionel Scaloni Pablo Imar Esteban Cambiaso entre otros y la segunda desilusión había sido en 2013 cuando el elenco uruguayo cayó ante Francia por penales felicitaciones a nuestros hermanos uruguayos les compartimos un mate de festejo vamos a Lionel Scaloni la escaloneta vamos a la selección argentina furor en China ya están así se preparan para su segunda fecha FIFA como campeones del mundo durante el inicio de esta gira asiática pudimos ver todos un video que se ha viralizado donde Lionel Scaloni justamente capta a la persona y lo mira diciendo no subas esto pero subió el video y se hizo viral en las últimas horas donde se lo vea Lionel preocupado da la indicación al cuerpo técnico del cambio de agenda cambio de último momento por la multitud que se acercó al hotel parte de lo que dijo no no ustedes vieron las imágenes del aeropuerto Scaloni habló ante sus asistentes en el lobby del hotel donde se están hospedando los campeones en ese momento se encontraban Roberto Ayala Walter Samuel había 20.000 personas no las viste no no hoy no vamos a ningún lado mañana vamos al estadio y lleven 20 bicicletas si no no entramos ningún día nos van a matar no hay manera decía Lionel Scaloni en ese video y tomó la decisión de cambiar todo dar marcha atrás a la agenda de la selección argentina que revolucionó China al aterrizaje ya desde Beijing el combinado nacional fue recibido por una multitud y eso hizo que el director técnico cambie todos los planes es que estamos hablando del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 y ahora nosotros vamos a girar la página venir con más información aquí a nuestra región y minutos antes apenas iniciábamos noticias en HD nos comunicábamos también con Agustín Vicio periodístico responsable desde la ciudad capital que también hacía mención sobre esta situación que engloba a los trabajadores que están en este caso adheridos al sindicato de Sutra Covi trabajadores del peaje que desde o en la jornada de hoy decidieron para aquellos que abarcan rutas nacionales dentro de la provincia de Santa Fe y que están a la espera todavía de una respuesta por las paritarias con la empresa Corredores Viales realizar una medida de fuerza cierta manifestación vamos a enterarnos de qué modo se lleva adelante esto cuáles vienen siendo las charlas y la espera cuál es el reclamo y de qué forma también proyectan esta actualidad que abarca a todos los trabajadores de peajes de rutas nacionales en la provincia de Santa Fe así que vamos a escuchar a Walter Laceda que es el referente local de Sutra Covi voy a charlar con Walter Laceda que es de la comisión directiva de Sutra Covi que tiene que ver obviamente con el tema de los peajes una parte de los peajes en la provincia está con una medida de fuerza por tiempo determinado quiere que me cuentes cómo se va a desarrollar y puntualmente qué es lo que está pidiendo Walter sí empezando a las paritarias del 2023 por supuesto las tenemos vencidas desde abril y todos los gremios ya acordaron y por ejemplo maestros municipales ya le dieron un aumento ya sea el 35 40 45% y ya les dieron a la mayoría de los sindicatos y nosotros hasta el día de hoy por las paritarias del 2023 no nos dieron ningún tipo de aumento y el paro es por tiempo determinado sí sí el paro es por tiempo determinado y lo arrancamos desde la cero de la hora de hoy perdón Walter no hubo ningún intento previo de acercamiento para charlar entre las partes sí 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 durante todo mayo estuvimos en reuniones informales con la empresa y a la cual no nos dieron ninguna posibilidad de aumento hasta que le autorice el gobierno nacional porque de alguna forma es así ¿cuánto es lo que están pidiendo ustedes o ustedes toman de algún otro gremio cuál fue el arreglo que hizo para después pedir a ustedes? sí mirá nosotros estamos pidiendo un 40% lo acordado por la mayoría de los gremios hasta el día de la fecha así que pretendemos eso por lo menos que nos acerquen que se acerquen a ese porcentaje perdón mañana van a estar o desde el día de hoy van a estar concentrados en algún lugar en cada uno de los puestos del peaje en todos los peajes de la provincia de Santa Fe están los delegados en el lugar de trabajo y por supuesto que continuamos hasta que hasta que nos den una respuesta es así van a esperar hoy mañana una llamada sí sí por supuesto nosotros informalmente como te reitero ya estuvimos todo mayo desde abril y bueno necesitamos un aumento de salario es así como todos los gremios lo han logrado hasta el momento ¿cuántos trabajadores se afecta aquí? y nosotros en las rutas nacionales en la provincia de Santa Fe tenemos más o menos 300 trabajadores ¿están todos pasando por lo menos que no llegan a fin de mes estamos perdiendo vos sabés el poder adquisitivo que la realidad es los aumentos que hay todos los días ¿verdad? tenemos más información para compartir con ustedes una de las actividades que se desarrolló en la mañana del sábado y en la agenda la hemos incorporado aquí en Noticias en HD tenía que ver con esta posibilidad de celebrar el Día Mundial del Ambiente con la concreción de una actividad más del plugin en las calles de la ciudad en puntos estratégicos que muchas veces los vecinos son quienes dan a conocernos ubicamos en el canal Cayetano Silva así sabemos de que se había formado un mini basural los vecinos habían dado esta información por esto todo un equipo organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional a cargo de los voluntarios de Reciclar Venado el grupo de Corteva también la empresa también referentes de diferentes instituciones como el ICES un equipo gigante se sumó quedó todo limpio marca sin duda un antes y un después la verdad que el beneplácito también por parte de los vecinos pero con el correr tan solo de horas ni siquiera el día se pudo observar como vecinos volvían a arrojar la basura generando nuevamente este mini basural y el crecimiento del mismo y con todo lo que genera en contaminación en suciedad y podríamos continuar seguramente esto llamó la atención de los vecinos que tomaron imágenes y bueno en este último tiempo entendemos de que hay un compromiso también por parte de los vecinos en este aspecto y el valor de que se le da de que se destiene horas, tiempo de dedicación para que después vuelva a ensuciarse en el mismo lugar bueno la verdad que es incomprensible por esto habrán sanciones sanciones directamente del tribunal de falta y como marca también de un antecedente frente a otras situaciones que quieran replicarse el titular de esta área el juez de falta Estefano Cuaglia nos daba detalles de lo que viene a continuación respecto a este caso Bien, voy a hablar con Estefano Cuaglia que es titular del tribunal de faltas durante el fin de semana el gobierno de Venado Tuerto tuvo una acción más que tiene que ver con la limpieza de minibasurales y finalmente una vez que terminaron de limpiar hubo vecinos que fueron a arrojar nuevamente basura al lugar por lo tanto tomaron intervención en eso quería que me cuentes un poco cómo se ha ido toda esa situación Estefano ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás Santiago? Sí, así mismo como indicaste el sábado hubo una actividad del gobierno de Venado Tuerto bueno, consistente en tratar son afines a instituciones intermedias que también intervienen para poder lograr bueno, erradicar estos minibasurales que se generan en nuestra ciudad que generan mucha preocupación por ser un foco de contaminación y generan un ambiente nocivo para todos los vecinos que están en los alrededores de esa situación y bueno, lamentablemente hay vecinos que no toman conciencia que no toman noción de que estas acciones que son llevadas a partir de tratar de cuidar el medio ambiente y que tienen que ver con eso con la salud pública y con mantener un ambiente sano y saludable para los vecinos y para todos los que transitan por esa zona y estas personas no, evidentemente con su falta de conciencia ni siquiera esperaron o tuvieron el pudor de, digamos de esperar que se alejen las mismas personas que estaban haciendo la limpieza apenas habían terminado digamos dos situaciones diferentes dos motos particularmente que fueron y arrojaron la basura fueron vistos por múltiples testigos tanto la gente que estaba realizando la limpieza como los vecinos del lugar los vecinos mismos han sacado fotografías de estas personas tanto donde se ven y se identifican los dominios de las motos y también la identidad de estas personas que se reflejó y fue publicada por los medios del gobierno de la ciudad justamente como en realidad creo que toda esta la finalidad de publicar eso tiene que ver con que la gente tome conciencia creo que tiene que ver con algo positivo de poder mostrar que se están tomando acciones en el sentido de poder erradicar este tipo de mini basurales que se generan en nuestra ciudad que hay muchos mini basurales y ese es uno de tantos que el área de servicios públicos de la municipalidad también trabaja activamente para poder erradicarlos pero que se generan nuevamente producto de estas malas conductas que tienen ciertos vecinos de la ciudad que muchas veces tienen que ver con la falta de empatía porque los vecinos que van a arrojar no arrojan en frente a su casa van, buscan un lugar que está alejado de su casa pero que también es un lugar poblado pero perjudican a otro vecino por eso yo desde acá del tribunal de falta obviamente que hay ordenanzas que reglamentan esta situación con los mini basurales con el arrojo de basura tienen sanciones las sanciones son muy severas la vamos a aplicar vamos a aplicar cuando lleguen las actuaciones al tribunal aplicaremos la sanción que corresponda ¿son sanciones en dinero o en una aprovecha? son sanciones en dinero en principio pero el código de falta deja abierta la puerta para establecer una tarea comunitaria que me parece muy importante también que atento a la temática no se descarta la posibilidad de que estas personas involucradas puedan llegar a hacer un trabajo comunitario que creo que es lo más educativo y lo más sano posible antes que el pago de una multa porque a veces uno paga la multa y después parece que no pasa nada no, acá me parece que hay que dar el ejemplo es un tema de actualidad el tema del cuidado del medio ambiente desde, me parece que desde las instituciones tanto de las instituciones intermedia como del gobierno de la ciudad hay una fuerte intención de trabajar en este aspecto y obviamente desde acá desde el tribunal de falta si bien no estamos involucrados en las actividades que lleva el gobierno si en este caso particularmente porque tenemos que establecer una sanción a esta persona que estuvo realizando una conducta que bueno es una falta obviamente a una ordenanza que está establecida y veremos en qué determinación arribamos si es con una sanción o es combinada una sanción y un trabajo comunitario pero bueno eventualmente cuando lleguen las actuaciones se revisarán se verá qué material tenemos y qué sanciones establecemos y vamos a seguir recorriendo la ciudad de Venado Tuerto y en este caso a través de la bicicleta porque otro tema que está en la ciudad de Venado Tuerto tiene que ver con las ciclovías muchos debates ha generado esta propuesta que en algunos casos ya se va concretando que ya está siendo utilizada pero también la semana pasada fue el edil el concejal Sebastián Roma quien emitió una solicitud de comunicación directamente para con el ejecutivo de la ciudad de Venado Tuerto solicitando información sobre cuál es la situación actual de las ciclovías qué ha sucedido con el avance y la continuidad de estas precisamente en lo que refiere a calle San Martín entre 9 de julio y Pellegrini también información sobre el convenio firmado con el ámbito del gobierno nacional entre algunos otros detalles así que Sebastián Roma traerá la información de lo que ha solicitado y también qué es lo que esperan para este proyecto voy a charlar con Sebastián Roma porque insiste con el tema de la bicicenda al menos de un tramo de los hechos en Venado Tuerto que es de calle San Martín el que trajo más conflicto o más crítica de parte del vecino y todos los que conduce por ese lugar en definitiva no encontraste ninguna respuesta todavía Sebastián buen día qué tal buen día nosotros lo que estamos insistiendo es en que cuando en su momento se decidió avanzar con el tema de la bicicenda que se hizo un estudio que incluso inició Martín Bonadeo la gestión anterior que el el intendente dijo que le parecía un buen proyecto y que por lo tanto iba a continuar con la gestión de ese proyecto que se consiguió la financiación a nivel nacional que incluso vino un equipo técnico de Buenos Aires a recorrer la traza y que estuvo todo bien incluso las declaraciones del secretario Eugenio Bernabé es que se había hecho un trabajo con los vecinos contando un poquito de que se iba a tratar en principio estaba todo bien cuando en su momento se dio inicio fundamentalmente al tramo que va por calle San Martín entre 9 de Julio y Pellegrini ahí a partir del reclamo de muchos vecinos o de la preocupación de muchos vecinos se decidió detener ese tramo el resto de la traza siguió avanzando y nosotros lo que estamos solicitando es bueno a ver qué pasó con esto cómo vamos a seguir el intendente después de que se armó un poco de revuelo planteó que junto al consejo iban a trabajar en cómo íbamos a continuar y la verdad que nosotros no hemos recibido ninguna novedad sobre esto entonces la verdad ¿qué nos preocupa a nosotros? hay un convenio firmado entre el municipio y el gobierno nacional que compromete al municipio en cumplir con una serie de tiempos vinculados a los plazos de obra entonces lo que queremos saber es cuáles fueron las características de este convenio si a partir de eso esta demora no genera algún inconveniente avanzar creo que lo que tendríamos que hacer es conocer qué idea hay qué proyecto tenemos cuáles son las alternativas por eso solicitamos la presencia de Eugenio Bernadette para empezar a conversar acerca de bueno de cómo vamos a seguir con esta situación que se ha generado y que en algún momento hay que darle una resolución digamos por sí o por no pero hay que encontrar una resolución con fundamentos para ver qué vamos a hacer respecto de ese tramo fundamentalmente si nosotros estuvimos conversando incluso con gente que en su momento eran con quien se había iniciado y la verdad que bueno ellos están un poco sorprendidos también por esta por este detenimiento creo que incluso sería interesante por qué no tener una reunión con todo el cuerpo de concejales porque acá hubo detrás un trabajo nos hizo digamos nos fue caprichosa la traza nos hizo todo un recorrido incluso esa gente estuvo acá en la ciudad recorrieron junto con los funcionarios entonces me parece que acá lo importante es que todos sepamos cuáles han sido los fundamentos de esto según lo que ellos plantean y lo que ya veníamos hablando es esperable que a veces genere resistencia la inclusión de la bicicenda sobre todo porque tenemos calles que quizás no son tan anchas fundamentalmente en el sector del centro donde encima tenemos sobre todo en ciertos momentos del día un caudal de tránsito importante bueno entonces todo esto estaba previsto no es que no estaba previsto era esperable pero bueno pasó esto y creo que ahora lo interesante es que empecemos a tomar una decisión respecto de qué vamos a hacer y sobre todo qué vamos a hacer con fundamento porque si estamos diciendo que queremos una ciudad moderna que queremos una ciudad avanzada lo que tenemos que saber es que probablemente avanzar con estas cosas genere a veces cierta conflictividad bueno lo que hay que hacer es empezar a ver los motivos de ese conflicto y abordarlo y darle tratamiento y tratar de pensar qué deseos vamos a tomar como ciudad digamos el plan estratégico también se trata de eso en su momento obviamente cuando vos empezás a darle un perfil distinto a la ciudad tocás intereses bueno gobernar es trabajar en base a eso digamos entonces lo que creo que no podemos hacer es avanzar con un proyecto si alguien no está de acuerdo lo detenemos pero bueno tenemos que concluir tenemos que ver qué vamos a hacer seguimos avanzando con más información en este caso viajamos hacia Armstrong porque se estuvo desarrollando una nueva edición precisamente la número 29 de esta gran muestra agroactiva donde hubo un gran encuentro entre diferentes referentes del campo trabajadores empresas público en general también los atractivos artísticos y podríamos seguir enumerando lo que sucede año tras año en esta gran muestra que también a través del VerTV te vamos trayendo la información y en este caso va a estar presente la agroactiva a través de la palabra de las precandidatas a gobernadora Mónica Fein por supuesto por la provincia de Santa Fe y la actual precandidata a diputada hablamos de la actual diputada también que desea renovar este desafío Clara García ambas pertenecientes al partido Unidos para cambiar Santa Fe y de esta forma estuvieron presentes en esta gran muestra así que vamos a escucharlas ambas hay que recorrer agroactiva porque aquí se ve la potencia de Santa Fe se ve la maquinaria la tecnología la biotecnología se ve la capacidad emprendedora de estos productores que en una situación económica terrible del país con una sequía extraordinaria miran para adelante y miran para el futuro y exigen tener un gobierno un gobierno que los apoye que los acompañe que los tenga en cuenta porque aquí se genera trabajo se toma la producción primaria y se genera con todo este equipamiento tecnología la posibilidad de mayor producción de generación de trabajo de que en cada una de las ciudades estamos en Amstron pero que en cada ciudad haya oportunidades para nuestros jóvenes así que es un gusto estar en Agroactiva no creo que alguien que no vive en Santa Fe y viva lo que se vive en cada uno de los lugares que recorrimos entienda la potencialidad y las oportunidades que tiene Santa Fe para tener un gobierno y ponerse en marcha hemos dialogado con muchos empresarios que hacen a la producción de maquinaria agrícola aquí estamos en la cuna desde hace 26 años Agroactiva le muestra al mundo el potencial de Santa Fe y que es lo que nos dicen una estabilidad económica que les permita proyectar que no tengan inconvenientes en tener los insumos que el dólar no los esté complicando constantemente que tengan financiamiento para sus clientes muchos aquí están bueno queriendo hacer negocios vender sus productos y a la gente del campo le está resultando muy difícil porque después de 3 años de sequía sin apoyo sin apoyo de Perotti sin apoyo de la Nación pagar ahora la semilla los créditos el fertilizante los insumos y además querer cambiar una máquina comprar una cosechadora una sembradora se les hace muy difícil por eso nuestra propuesta como gobierno es estar al lado de los productores también recordábamos el programa Equipar yo voté la ley Equipar que era la que permitía que los municipios y comunas también compraran muchas de las máquinas que están aquí y que además dieran trabajo así que hay que volver a eso a un gobierno comprometido Miguel Lipschitz nos enseñó a que la producción no solo no hay que interferirla sino que hay que apoyarla con un estado inteligente hablemos de paro hablemos de medidas de fuerza porque la fraternidad ya confirmó uno para el próximo jueves será en todo el país el sindicato de conductores de trenes de la fraternidad que lidera Omar Maturano convocó hoy a un paro total de actividades de 24 horas para el próximo jueves en el sector del transporte de cargas y pasajeros ante la negativa patronal de aumentar los salarios informó a través de un comunicado que la huelga se realizará ante la dilatación mostrada por las empresas de pasajeros metro vías y ferro vías del sector cargas nuevo central argentino ferro sur roca ferro expreso pampeano para la renovación de las condiciones económicas de nuestros representados esto afirma el comunicado en caso de no haber entonces una solución al conflicto la huelga se realizará de 0 a 24 de este jueves y paralizará los trenes de todo el país algo que va a suceder si seguimos hablando del transporte con la medida de fuerza de este paro de colectivos mañana confirmado a través de la unión tranviarios automotor mantienen entonces en pie esta lucha que se va a dar en el orden de un paro de actividades de 24 horas sin servicios de colectivos de corta y media distancia de todo el país no hubo acuerdo por lo tanto se irá a un paro de 24 horas en empresas de corta y media distancia de toda la argentina desde las 00 horas del día martes 13 vamos a los datos del tiempo vamos a la actualidad en cuanto a lo climatológico que está brindando muchos informes el servicio petrolerístico nacional sigue con mucha agenda y actividad de los registros después de hablar del otoño uno de los más cálidos de los últimos 60 años aquí en venado tuerto ahora tenemos indicaciones de lo que se viene 5 grados 7 décimas la humedad 67% la presión atmosférica 1019.2 hectopascales el cielo despejado y ha comenzado así el alerta amarillo sigue vigente en todo el sur santafesino ya el invierno se ha adelantado las heladas hoy se vieron y medio país bajo temperaturas bajo cero ese fue el registro de lo que también plasmaremos mañana porque tendremos una mínima de un grado bajo cero esto podría acrecentarse porque también aparece la sensación térmica las heladas el frío directamente vamos a ir mañana de 4 grados a un grado bajo cero luego 12 grados y terminaremos la jornada como hoy en 5 grados viento predominantemente durante la madrugada del sudeste luego rotará el viento del norte para la mañana tarde y noche para el miércoles un grado bajo cero ya el viento gira en torno al norte con cielo despejado y comienza a incrementar las temperaturas máximas aquí la dejará en 13 grados para el día jueves un grado y una máxima de 15 grados sigue la presencia del viento del norte y desde allí comienza a levantar la temperatura hablamos de un jueves con 15 grados un viernes también con incremento de las máximas y ya sobre el fin de semana máximas de 17 y 18 grados que nos dejarían aparentemente con el inicio un fin de semana largo con buenas temperaturas para abrigarse pero ya sobre el mediodía la tarde con temperaturas más lindas despejadas soleadas ideales para disfrutar con 17 18 grados y ahora mismo nosotros ya estamos escuchando desde hace minutos a todo el equipo periodístico del programa que continuará luego de noticias en HD edición central que tiene que ver con agenda deportiva como siempre información de distintas disciplinas deportivas así que te invitamos a quedarte pero antes te dejamos por si las dudas las farmacias de turno de la ciudad de Venado Tuerto farmacia jove ubicada en Iturraspe y Castelli también está de turno farmacia capechi situada en Italia y Avellaneda farmacia martínez que está ubicada en Lisando de la Torre y López y ahora sí nosotros ponemos ya mismo punto final a la primera edición de esta semana de noticias en HD edición central agradecemos comenzar una nueva semana cerrar este lunes y por supuesto mañana nos reencontramos Emma si así será muchas gracias por estar con nosotros estas y otras informaciones las encuentran ampliadas en las redes sociales del VER TV buenas noches gracias a ustedes y a todos nuestros compañeros una producción de Multimedio GS